Paraluecos Haz muy mal en elevar mi cuestión En atrapar mi ambición Tú sigues así y ya verás Miro el reloj mucho más tarde que ayer Te espero ahí otra vez Y no lo haré, no lo haré ¿Dónde está nuestro error? Sin solución ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es decir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme No Vete aquí, no me sufrís de entender Yo solo pienso en tu bien Si es necesario mentir Qué fácil es Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme No, ya no, ya no ¿Dónde está nuestro error? ¿Dónde está nuestro error? Sin solución ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es decir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no Ni tú ni nadie, nadie Ni tú ni nadie, nadie puede morir Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Ni tú ni nadie, nadieителей Ni sí, nadie toma